¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Comentarios Prácticos. En esta transmisión estaremos subrayando paso a paso las respuestas del artículo número 52 para esta semana titulado Ayudemos a quienes pasan por dificultades. Así que vamos a estar marcando las respuestas de todos los párrafos comentando y este artículo está basado en Proverbios 3.27 que dice No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo si está a tu alcance a ayudarlos. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Les damos una cordial bienvenida y vamos a comenzar. A menudo Dios usa a sus siervos fieles para ayudar a los hermanos que pasan por situaciones difíciles. Dios puede usarlo a usted para darle el ánimo que necesitan. En este artículo veremos qué podemos hacer para ayudar a quienes pasan por dificultades. Vamos entonces a pasar al párrafo 1 con la pregunta ¿Qué hace Jehová muchas veces para responder las oraciones de sus siervos? Y tenemos la respuesta aquí. Cuando alguien que ama a Dios le suplica ayuda, él muchas veces mueve a los ancianos y a otros hermanos para que consuelen y ayuden a este hermano o hermano. Entonces tenemos ahí esa respuesta. Este artículo es continuidad del que vimos la semana pasada y aquí vamos a ver cómo podemos recibir esta paz, este consuelo cuando surgen las tres situaciones. Vamos con la primera. Cuando surgen brotes. Tenemos ahora el párrafo 2. ¿Por qué puede ser difícil ayudar a los hermanos cuando surgen brotes? Bueno, aquí dice, puede que quisiéramos visitarlos en su casa, pero no se puede. Y nos gustaría invitarlos también, pero tampoco es posible. Quizás tengamos todo el deseo de ayudarlos económicamente. Pero también sabemos que nuestra familia está en esa necesidad. Entonces puede ser que sintamos incluso esa frustración producida por un brote. Párrafo 3. ¿Qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Dési que ya lo habíamos visto, ya la habíamos considerado la semana anterior? Bueno, ellos conocían bien a sus ovejas, dice. Ella comenta que los ancianos de su grupo predicaban con ella y, dice, compartían tiempo con los hermanos. Gracias a eso, dice, se les hizo más fácil ayudar a los hermanos cuando fue el confinamiento de hace ya algunos años. Párrafo 4. ¿Por qué pudieron ayudar a Dési los ancianos y cuál es la lección? Porque ellos eran amigos, dice el párrafo. Así que no le costó a la hermana expresarse, exteriorizarle a ellos lo que sentía. Así que se anima a los ancianos a ser amigos de los hermanos, a no verlos como si fueran todo el tiempo jueces, como si fueran policías, sino ser amigos de los hermanos. Y no esperará que ocurra una crisis para ser amigos de los hermanos. Lamentablemente, esto es algo que va a seguir pasando. Tristemente hay ancianos, hay hermanos con tanta hambre de poder que no entienden este concepto, no entienden esta idea. O a lo mejor sí lo entienden, pero creen que eso no aplica a ellos o no es para ellos. Lo que va a esperar es que los buenos ancianos, los verdaderos ancianos, sean amigos antes que jueces, antes que policías, etcétera, etcétera. Pueden buscar otras maneras de estar en contacto con los hermanos. Vamos ahora al párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo pueden saber los ancianos cuáles son las necesidades de los hermanos y cómo ayudarlos? Bueno, es haciendo preguntas prudentes. ¿Cuáles serían estas? ¿Están sus necesidades cubiertas? ¿Tienen suficientes alimentos, medicamentos? ¿Tienen empleo? ¿Van a perder su casa? ¿Necesitan que les demos una mano para buscar ayudas del gobierno? Bueno, aquí dice la hermana que la ayudaron en sentido material y dice lo que más la ayudó, aunque lo material es totalmente importante, es el apoyo emocional y espiritual que le dieron los ancianos. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en la congregación? La respuesta es no siendo indiferentes, no siendo insensibles, no siendo egoístas. Jehová detesta a los que se dicen ser cristianos y son unos grandes tacaños, unos grandes egoístas. Tienen, como dice el texto temático, tienen en su mano, no un poco, tienen en abundancia a más no poder. Hay quienes no les va a alcanzar esta vida para gastar todo lo que materialmente han acumulado. Pero la realidad es que muchas veces los que más tienen, no todos por supuesto, pero hay algunos, se han visto casos, son unos grandes tacaños. Y Jehová detesta a esos que se dicen ser cristianos, pero son unos grandes tacaños, egoístas, mezquinos, indiferentes, insensibles. Y también Jehová tiene para ellos, ahí dice la Biblia, lo que él siente por este tipo de individuos. Por supuesto no es que a la fuerza tenemos que dar a los demás obligados, sino de buena gana. Pero si alguien tiene los medios de este mundo, mira a sus hermanos pasando penas y aún así los ignora, dice la Biblia, ¿cómo permanece el amor de Dios sobre esta persona? Y ahí no podemos excusar como muchos lo hacen de manera tradicional. La respuesta es que somos imperfectos, eso no es ser imperfecto. Hay que aprender a discernir, dice la Biblia, lo que es imperfección, lo hecho de manera involuntaria, y lo que es de manera voluntaria. Y la Biblia dice, Caín no daba sus ofrendas con gusto, él lo daba a la fuerza, lo daba de mala gana, y por eso Dios no vio con agrado sus ofrendas. Entonces ahí hay un precedente, ahí hay un modelo bíblico, y la Biblia es muy clara. Los hijos de Dios se hacen evidentes por sus obras, los hijos del diablo se hacen evidentes por sus obras, como Caín. Eso no es una ciencia tan profunda que sea difícil de entender. No necesitamos ir a escuelas teocráticas de la organización, leer todas las publicaciones para entender esas partes tan sencillas. Así que es muy sencillo. Nos ayudamos, los ancianos se espera que sean los primeros en involucrarse, en ayudar a los hermanos, pero no son los únicos. Los hermanos locales también podemos ayudar. Un pequeño detalle, una tarjeta, un mensaje, una ayuda económica, una bolsa con víveres, etcétera, etcétera. Alguien que se ofrezca hacer recados, hacer una compra, etcétera. Alguien que en su vehículo, tal vez tiene muchos vehículos, se ofrezca a realizar ciertos recados también, etcétera, etcétera. Y aquí menciona algo interesante. Los ancianos dan, pero también ellos necesitan recibir ánimo. Algunos hermanos les agradecen, otros les dan notas de agradecimiento. Así que eso es algo que también debemos valorar. Recordemos que a los ancianos la organización no les paga un salario o un sueldo por el trabajo que hacen. Es un trabajo totalmente voluntario. Quizá en el futuro, no lo sé, pero esas son políticas que cuando leemos la Biblia vemos que las cosas eran de otra forma. Pero los ancianos realizan un trabajo voluntario. Están donando completamente todo. Y es así. Así que podemos también compartirles, apoyarlos a ellos también. Hemos visto entonces la primera situación. Vamos ahora a la segunda situación. Una emergencia. Párrafo 7. ¿Cuáles pueden ser los efectos de una situación de emergencia? Aquí menciona, puede provocar que la vida de una persona dé un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. Pérdida de posesiones materiales, de una casa, incluso de un ser querido. Como ya vimos, el que seamos creyentes, el que seamos cristianos, no quiere decir que no vamos a pasar por este tipo de situaciones. Párrafo 8. ¿Qué deben hacer los ancianos y los padres antes de una situación de emergencia? La respuesta es estar preparados, ayudar a los hermanos a prepararse, asegurarse que todos saben qué hacer para mantenerse a salvo y cómo contactar a los ancianos. Los padres pueden usar la adoración en familia. Etcétera, etcétera. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué tienen que hacer los ancianos antes y después de una situación de emergencia? Vamos aquí entonces. Dice, en el caso de los superintendentes de grupo, no deben esperar a que pase un desastre, una emergencia, para tener los datos de contacto actualizados de los hermanos de su grupo. De hecho, este artículo nos anima a que desde ahora deberíamos tener esos datos de contacto actualizados, hacer una lista y mantenerla al día. Y esto va a facilitar el contacto con cada publicador. Pasarle esta información al coordinador, quien la transmitirá al superintendente de circuito. Tenemos ahí entonces esta, dice, gracias a esto se le consigue alojamiento y se atiende a los hermanos afectados. ¿Por qué es tan importante para los ancianos cuidar a las ovejas? Bueno hermanos, esto es importante decirlo, esto trasciende en un plano espiritual y es importante que cualquiera que sea anciano esté al tanto de esto, debería de estarlo. Y el que quiera hacerlo, también es importante que lo esté. Aquí está en juego la fe, la vida, las almas de los hermanos, que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Jehová. No es un asunto de una corporación, de accionistas, de dinero, de bienes y raíces. Entonces, esto trasciende en un plano espiritual, es la siembra del trigo que dice que los ángeles están separando, están viendo. Así que el dar apoyo a las ovejas, a ese grupo de fieles, eso es algo que es un trabajo directamente con Jehová y con Jesucristo. Por eso es muy importante. Esto no es que le tenemos que responder al superintendente de circuito o a una sucursal. Esto va mucho más allá. La congregación no fue comprada por un hermano de la sucursal, no fue comprada por el viajante o por alguien de los que dirigen la obra mundial allá en la central. La congregación, dice la Biblia, en las cartas de Pedro, fue comprada con el precio más alto. Que no es oro, no es plata, no es bronce, no es cobre, no es dólar, no es bitcoin. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, se ha pagado un precio muy alto. Por eso, la responsabilidad que tienen los ancianos de cuidar a estas ovejitas es muy seria, muy seria, totalmente seria. Si un anciano entiende esto, va a poder estar mejor capacitado para atender al rebaño. Y los que no lo hacen, no lo entienden, no las atienden, es de compadecerse, porque están en una situación muy peligrosa. Todos, todos. No es que vaya a venir Jesús y vaya a ir a una sucursal y les diga, denme los registros. No. Jesús tiene sus propios registros a la mano en el cielo donde Él reside. Así que, esto nos pone a temblar, literalmente, porque dice la Biblia que todos, absolutamente todos, llamémonos ungidos, llamémonos miembros de un comité, miembros de la central mundial, de una orden especial, absolutamente todos, vamos a estar de pie delante del tribunal supremo del Creador. Tendremos que responder ante Él sobre lo que hicimos y lo que no hicimos y lo que sabíamos que debíamos hacer y lo que no quisimos hacer. Y entre esto, Él ayudar a los hermanos. Bueno, vamos aquí, entonces, las víctimas necesitan ayuda emocional, material y espiritual, dice aquí, eso es cierto. Por eso, la recuperación lleva tiempo. Los recuerdos, aunque los meses pasen, los recuerdos siguen apareciendo como olas del mar, van y vienen. Y por eso los hermanos necesitan comprensión, necesitan empatía. No es que les falte fe, están reaccionando. Es como que si a alguien lo golpean, va a haber una reacción. Tristemente, hay hermanos que a veces no comprenden esto, no son capaces de ponerse en el lugar del otro hermano o de la otra hermana afectada. Y necesitamos más hermanos con empatía. Si alguien mira a su hermano sufrir y no se compadece, el que tiene un problema más grave es ese individuo que es indiferente, que le da igual, que es insensible. Tristemente, una característica de estos últimos días es personas que van a ir a una religión, pero no tendrían este tipo de sentimientos de humanidad. Para algunos es debilidad, pero si vamos a la Biblia, no vamos a decir que Jehová es débil, que Jesús es débil y los siervos de Dios del pasado eran débiles, porque ellos sí muestran o mostraron empatía. Vamos ahora al 11. ¿Qué ayuda necesitarán las familias por un tiempo? Bueno, aquí menciona que se les recuerde que cuentan con el amor de Jehová y de los hermanos. Ayuda para mantener las actividades espirituales como la oración, el estudio personal, la asistencia a las reuniones y la predicación. Hay cosas que una catástrofe no puede destruir y, bueno, aunque aquí se centra en lo espiritual, las familias también van a necesitar apoyo material. Lamentablemente, la organización no tiene políticas para dar este tipo de ayudas materiales a los hermanos. Generalmente, ellos lo delegan al circuito y el circuito tiene que ver cómo lo resuelve. Bueno, eso es algo que Jehová también está al tanto y tendría que haber una razón interesante por qué ellos lo manejan de esa forma. Porque la Biblia dice, si vamos al libro de los hechos, menciona que compartían los que administraban en Jerusalén. Compartían con los demás, no con unos pocos, sino con los demás. Y todo era como de todos, dice el texto. Bueno, ese es otro tema, pero podemos estar seguros que Jehová está al tanto y todos vamos a responder, todos absolutamente, sobre por qué hicimos o no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Vamos entonces aquí al 12. ¿Qué puede hacer la congregación para ayudar con las labores de socorro? Bueno, aquí menciona que uno puede preguntar a los ancianos en qué puede ayudar. Algunos ofrecen su casa para dar hospedaje a los hermanos o a los que están socorriendo. Y otros ayudan entregando alimentos y productos a los afectados o en el área afectada. Y eso es muy importante. Otros tienen su vehículo y lo ponen a disposición. Otros preparan alimentos. Y otros ayudan económicamente. Y recuerde, donde hay que ayudar principalmente es a los hermanos afectados. Recuerdo que hay hermanos que dicen, bueno, yo ya di mi donación online. Pero resulta que, como menciona el libro Organizados, la sucursal no envía esas donaciones a los afectados, sino en realidad ellos delegan al circuito afectado y a los circuitos vecinos. Por lo tanto, en ese momento, la donación debe dirigirse al circuito afectado, ya que si lo mandamos vía online, no va a llegar a los hermanos afectados porque lo van a usar para otras cosas. Son sus políticas y así es como funcionan, vemos en el libro Organizados. Así que tomemos ese punto en cuenta. Si estamos lejos, también podemos ayudar. ¿Cómo? Orando por las víctimas, apoyando en las labores de socorro, con nuestras donaciones. Entonces ya sabemos principalmente al circuito afectado. Vamos aquí ahora al número 13. Ya vamos ahora, ya vimos la segunda situación. Ahora vamos a la tercera, ante la persecución. Pregunta, ¿qué dificultades afrontan los hermanos donde nuestra obra está prohibida? Son varias dificultades, problemas económicos, enfermedades, pérdida de seres queridos. Quizá no tengan libertad de locomoción y no puedan hablar tranquilamente por teléfono, por mensajería con los hermanos, porque los están, literalmente los están vigilando. Y eso es algo que causa mucha frustración y ansiedad y hasta desánimo, por supuesto. Párrafo 14. ¿Cómo demuestran los ancianos que confían en Jehová? Bueno, aquí menciona que los ancianos han tenido que, literalmente, exponerse, ponen en juego su vida, su integridad física, por ayudar a los hermanos, como muestra este párrafo. Y aquí, pues, la sucursal menciona, la organización menciona, que cuando esto ocurra, los ancianos deben delegar, como está el principio de Jeremías 36, 5 y 6, y apoyarse en Jehová. Menciona que Jehová los va a ayudar a atender a los hermanos como sea posible. Bueno, vamos ahora al 15. ¿Qué debemos hacer para mantenernos unidos en tiempos de persecución? Esto es muy importante. Es estar en paz con los demás, unos con otros, ahora. Hay quienes quieren ser el centro de atención de la congregación, hay quienes quieren que su vida gire en torno a ellos, no quieren que otros ocupen, por así decirlo, su lugar, su puesto, quieren opacar a los demás, causan divisiones, no colaboran, no hablan con los demás, son chismosos, mienten, no ayudan. Ese tipo de conductas no deberían de verse en estos tiempos, pero tristemente es así. Pero aquí nos anima a estar en paz con los demás, no darles motivos a los hermanos para que se sientan lastimados o dividir la congregación. Así que, ¿perdonamos a los hermanos? Por supuesto, vamos a perdonarlos, pero para no llegar al perdón sería mejor no darles causa para que nos tengan que perdonar. Apoyarnos unos a otros, eso es muy importante. Menciona aquí el párrafo. Y aquí menciona el 16. Según Colosenses 4, 3, 18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo perseguidos? Orar por nuestros hermanos, por sus familias, por los que están arriesgando su vida para darles la ayuda espiritual, física y legal que necesitan. Menciona aquí el párrafo. Nunca subestimemos el poder de nuestras oraciones. 17. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la persecución? Ahí se cita de una atalaya que podemos ver, pero básicamente ahí nos anima a pensar de manera equilibrada. No pensar que eso nunca nos va a pasar, pero tampoco atormentándonos, pensando en todas las cosas malas que podrían pasar. fortalecer desde ahora nuestra amistad con Jehová, ayudar a nuestra familia a hacer lo mismo. Orar mucho, leer la Biblia, no faltar a las reuniones, recordar que nada puede separarnos del amor de Jehová y que las promesas de Él siempre se cumplen, pero esperamos el cumplimiento en el nuevo mundo, no en este sistema, no en esta vida, que debemos estar dispuestos a dar nuestra propia vida si fuera necesario. Recuerden, hermanos, la marca de Apocalipsis capítulo 13 todavía está pendiente de cumplirse y cuando eso se cumpla, dice la Biblia que los que estén vivos en este sistema van a demostrar realmente de qué están hechos. Si realmente tienen la fe que en un momento dijeron tener y muchos van a tener que dar su vida literalmente para poder conseguirla. Así que pensemos, ¿hasta qué grado estamos nosotros dispuestos a llegar? ¿Hasta ese grado confiamos realmente en Jehová? ¿Creemos realmente que vale la pena? ¿Es lo correcto? ¿O no? ¿O más o menos estamos convencidos? Bueno, conviene desde ahora meditar en esto. Si tenemos familia, bueno, pensemos seriamente en qué tan necesario es extender o hacer que crezca la familia, porque Jesús dijo que estos iban a ser días lamentables para las mujeres que estuvieran amamantando. La organización nos ha hecho pensar en qué tan necesario es expandirnos más, multiplicarnos más en vista de todo lo que se está viendo y lo que falta por venir en este sistema. Bueno, no estamos juzgando a nadie, pero estamos analizando los pros y los contras de nuestra situación. Párrafo 18. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, a lo mejor lo que viene no suena muy positivo a corto plazo, pero a largo plazo Jehová tiene reservado un nuevo mundo para sus ovejitas. En este momento sus ángeles están separando a los que le pertenecen a nivel mundial porque él tiene un pueblo a nivel mundial compuesto por ovejas y él está observando el rebaño a nivel mundial, los ángeles están también involucrados y pronto Jehová va a salvar a los que le pertenecen a las ovejas de su hijo Jesucristo. Así que no nos atormentamos pensando en la gran tribulación sino en el hoy porque como hemos dicho si hoy muriéramos en ese sentido llegó el fin del mundo para nosotros en sentido individual. Y lo importante es cómo estamos hoy delante de Jehová. Eso es lo más importante. Así que cuando llegue este nuevo mundo ya no vamos a vivir momentos de crisis ni de ansiedad. Vamos a disfrutar de paz perfecta y eterna como Jehová lo quiso desde el principio. Mediante este estudio hemos podido responder preguntas como cómo ayudar a otros a sentir paz cuando surge un brote, cuando hay una emergencia y ante la persecución. Queridos hermanos muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones de Jehová para ustedes y sus familias y hasta la próxima.